Ya estamos vuelta de la publicidad en Conexión Río Jalén esta tarde de jueves y ya está conmigo nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor. ¿Te mojaste mucho ayer? Pues no, porque como estaba aquí dentro... Y además fue muy rápido. Fue rápido, fue rápido. Pero a un compañero que le pilló de camino sí que se mojó. Sí, hubo una buena tormentilla. Bueno, luego vamos a hablar de la tormenta, pero antes vamos a hacer un repaso, si te parece, de cómo ha sido el mes de febrero y cómo esperamos que sea marzo. Muy bien, pues como habéis podido comprobar, febrero ha sido un mes muy anticiclónico, muy estable, solo un poquito hubo de precipitación al principio con el paso de aquella borrasca helena, que es la que dejó las precipitaciones de todo el mes de febrero que se produjeron en los primeros dos días del mes, con una temperatura media que ha sido un grado y medio por encima de lo habitual, que es muchísimo, con un récord, hemos logrado alcanzar la temperatura máxima más alta desde que se tienen registros, con el día 27, con esos 23,1 grados y la lluvia, como te digo, prácticamente relegada a los primeros días. Por eso el carácter ha sido húmedo a espera de datos oficiales del mes, claro. Y ese es febrero, ¿qué podemos esperar de marzo? Pues mira, marzo, según los modelos americanos, que son bastante coincidentes con los europeos, nos indican que va a ser un mes cálido, al igual que febrero, con temperaturas por encima de la media, hay que decir que en el mes anterior acertaron, febrero fue más cálido, y respecto a la precipitación, también la da más seca. En esta hay un poquito de discrepancia con el modelo europeo, que dice que va a ser más o menos normal. Marzo en La Rioja es un mes variable, hay marzos que son más secos, otros más húmedos, así que en principio vamos a dejarlo entre seco y un poquito hacia lo normal. Y en cuanto a la primavera, que ya hemos empezado la primavera meteorológica, aunque no hemos acabado el invierno astronómico, el invierno meteorológico sí que lo hemos acabado, ha empezado la primavera meteorológica, y AEMED nos dice que respecto a las temperaturas, estos tres próximos meses en La Rioja, hay probabilidad que sea más cálida de lo habitual, y en cuanto a precipitación, piensan que será más o menos normal a lo que suele ser habitual para esta época, que como te digo, en La Rioja... Varía mucho. Sí, sí, es variable, aunque hay cierta tendencia a que sea lluvioso. Las mayores precipitaciones creo que en La Rioja se dan en torno a abril y a mayo. Y ahora, como despedida de ese invierno, te voy a poner esta preciosa imagen de Javi, que me la envió el otro día, de la única nevada así grande que ha habido en La Rioja. Esta imagen es del lugar del río y fíjate qué bonito. Así que con eso prácticamente vamos a despedir... Sí, porque esto ya sería casi un milagro que se lo voy a repetir, ¿no? Sí, nevadas tardías hay, pero la verdad es que con el ritmo que llevamos de este no invierno, no sé si vamos a volver a ver la nieve. Bueno, pues conservaremos esa imagen en la cabeza, por lo menos hasta el año que viene. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta semana, que ha sido un poco inestable, ¿no? Bueno, empezó muy... empezó estable. Algunos frentes nos abandonaron a lo largo de la madrugada del lunes y después el tiempo ha sido anticiclónico, con un poquito de nubosidad de tipo alto, con esas estelas que dejaban los aviones y esas nubes medias altas nos han dejado amaneceres muy bonitos, como los que vamos a ver ahora. Imágenes de, ya sabes que la luz del atardecer, del amanecer, como tiene que atravesar mucha atmósfera, nos dejan amaneceres de color rojizo, de color rosáceo, que son la longitud de onda de los colores más larga, porque el resto de colores se dispersa. Aquí tenemos un ejemplo de ello, con este atardecer de Antonio, que también a lo largo del atardecer va cambiando las luces, en este tono más amarillento. También hemos visto este tipo de atardeceres, con esas nubes medias, en Kél, imagen de Fernando. Fíjate qué contraste, esos amarillos, esos naranjas, aquí está el castillo. Esa recomendación que nos hacías, ¿no? Siempre algún edificio de referencia, hay que dar más bonita la foto. Sí, 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 siempre, porque... O árboles también. Esta imagen, fíjate, de la iglesia, aquí en Logroño, imagen de María, incluso las farolas son referentes, yo las suelo quitar, pero bueno, siempre está bien. O esta otra imagen de Autol, y eso ha sido las características de esta primera parte de la semana. Esos cielos despejados, esas nubes veladas, y conforme han avanzado la semana, se veía ya que se empezaban a acercar frentes, y que sobre todo aumentaba el viento. El viento y las nubes prefrontales nos dejan estas típicas imágenes, que son altocúmulos lenticularis, como ese que nos mandaba Ángeles desde Zcaray, o este otro de Kiko desde Alfaro, son nubes modeladas por las cordilleras montañosas, nos indican que hace viento, no crecen en altura, porque hay un poquito de estabilidad, sin embargo, esta que es de ayer, de Laura desde Sotés, ya ahí se ve la lenticular, y ya mucha más nubosidad acumulada, porque a lo largo del día de ayer, como pudimos ver, lo que sucedió es que nos acercó un frente, esta imagen es de José Javier, también desde Cervera, es a lenticular, con la llegada de esos frentes, las nubes se fueron desarrollando mucho más, además lo hicieron con vientos del suroeste, mucha nubosidad, y cuando hay vientos del suroeste, las precipitaciones se quedan sobre todo en el sistema ibérico, porque las montañas se hacen de pantalla, de forma que, aunque en el valle hay mucha nubosidad, prácticamente no precipita, o bien hasta que llega a un frente muy activo, o hasta que esa precipitación atraviesa esa cadena montañosa, o cambia el viento, con noroestes, también con el cambio de viento, también se produce ese aumento de precipitaciones. Todo ello fue producido por una borrasca que vemos ahí en el Atlántico, de nombre Laura, ahí vemos el frente tan grande asociado a esta borrasca, y ahora vamos a ver en imágenes, en la animación, de imágenes de masas de aire, de satélite, como poco a poco iba recorriendo el Cantábrico, y esos frentes nos iban atravesando. En color naranja es aire frío en capas altas, porque hubo una vaguada de aire frío que favorece que la nubosidad se desarrolle mucho y que las precipitaciones sean más eficientes. Y ahora en el radar, en la siguiente animación que es del radar, es donde vamos a ver ese efecto pantalla que te decía, bueno, aquí vamos a ver antes la nubosidad que se producía sobre Logroño, que decías, ¿cómo puede estar tan negro y que no precipite? Pues mira, aquí en esta imagen vemos cómo en esos colores verdes, esas son las precipitaciones que prácticamente se quedan en la ibérica, y las nubes, la nubosidad, atraviesa lo que es el valle y vuelve a precipitar en Euskadi, mientras que nosotros, en lo que es la zona del valle, apenas precipita hasta que entra ese frente, como el que entró ayer, que ya te digo que vino asociado a aire frío, por eso fueron precipitaciones de tipo tormentoso, que veremos ahora en el siguiente vídeo, esas rachas huracanada, que alcanzaron en Logroño pues hasta 86 kilómetros por hora de velocidad y que después dejó precipitaciones aproximadamente en la zona del valle de entre 4 y 5 litros. Veremos también ahora en los datos que se han recogido a lo largo de toda la jornada cómo las rachas de viento fueron en montaña, fíjate, se superaron los 120 kilómetros por hora, tenemos esos 126 kilómetros por hora en Aguilar, en Valdezcaray también 120 kilómetros por hora, y las precipitaciones también fueron muy intensas, sobre todo en esas áreas de la ibérica. O sea, ya conforme el frente iba pasando, porque además fue un frente rápido, prácticamente dejó poquita precipitación en general en el valle, pero bueno, como fue de carácter tormentoso en la zona de la ibérica, pues se recogieron hasta esos 45 litros de Valdezcaray, que no está mal. No, no, está mal, pero tiene que llover. Tiene que llover. Si hubiese gustado que hubiese llovido más espaciado, más tiempo, pero bueno, menos en nada. Bueno, pero sí que llova, que llova, que necesitamos el agua. Y este fin de semana, ¿qué va a pasar? Aunque mucha gente dirá, pues que llove entre semana. Sí, bueno, pues se va a quedar un ambiente variable, un ambiente primaveral. Estamos bajo la influencia de un anticiclón de las Azores un poquito retirado, y las borrascas y los frentes pasan por latitudes más altas, pero van a rozar lo que es el norte peninsular y nuestra región. Entonces, cuando pase el frente, que lo hará a lo largo de la mañana del viernes y probablemente a últimas horas del domingo, pues los cielos estarán un poquito más nubosos, con precipitaciones, sobre todo en el oeste de la región, en zonas de montaña, nieve en cotas medias, medias altas, en torno a los 1.500 metros, y en general en el resto de la región se va a quedar un intervalo de nubes y claros. Cuando pase el frente, sobre todo el sábado, va a hacer bastante buen tiempo, poquita nubosidad, los vientos del oeste, que no son vientos muy fríos, las temperaturas ahí te he puesto, sobre todo en las máximas, que suben y bajan, en dependencia del paso del frente, bajarán, después volverán a subir, y en el ambiente ya veis como no es especialmente frío, variable, así que bueno, otra vez también para salir al campo. Bueno, pues aprovechar de este fin de semana, ya saben que pueden seguir la información meteorológica y lo que sucede en el cielo de nuestra comunidad, en el blog de nuestro compañero José Calvo, en Meteos Ojoela. Gracias, José, que parezca un fin de semana. Pues igualmente y a ver qué nos depara la semana que viene. A ver, lo veremos aquí. Y nosotros ponemos punto y final del programa de esta tarde.